Conocidas de resistencia, yo decía, vamos por calle tal, decía, ay, ese era un corrupto, porque esa era hija de uno de los que fundaron la gobernación, ¿no? Su abuelo y su madre había sido la primera maestra, la primera directora de la primera escuela de niñas, la número dos. Hay una historia de corrupción, pero como en estos últimos años yo nunca vi, yo te diría que Menem parece Ili al lado de esto. Sí. Esto ya es un saqueo nunca visto. Nunca lo vi de esta manera. Sin pedirle nombre, porque también no la quiero meter en problemas, pero ¿cómo se roba? ¿Me puede explicar la cadena del robo? No, pero ¿cómo en bolsas? ¿Cómo se roba en bolsas? Sí, se robaba en bolsas. En la primera parte de Kirchner se robaba en bolsas. Bolsas negras de plata que llevaban, por ejemplo, los empresarios de suicidio del transporte a Jaime, la dejaban sobre el escritorio y él cruzaba la Casa Rosada, tal cual como lo cuenta la secretaria de Kirchner. Los bolsas, o sea, una bolsa como de... Bolsa de residuos, chicos, de residuos. ¿Llena de guita? Sí, a mí me cuentan en Uruguay. Pero, perdón, pero esa bolsa le tiene que llegar, esa plata para llegar a la bolsa tiene que venir a algún lado. ¿Cómo llega? Bueno, quiero que me explique el sistema de cómo, a ver, lo que usted se enteró, ¿cómo se roba? No, 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 pero yo lo denuncié, está todo investigado y están todas las pruebas. O sea, el problema es que hay muchos empresarios que caen, porque caen todos, por eso vamos a tener que tomar una norma, vamos a tener que hacer normas de excepción en el próximo gobierno, porque la aduana te piden coima, es una cadena de peajes terrible. Por ejemplo, vos cobras tanto de subsidio, ¿no es cierto?, por el transporte. Entonces, en vez de mejorar el transporte, por ejemplo, trenes, vamos a poner el caso de 11, vamos a poner el caso típico de los iriglianos. Dale, vos me pagas Estado, mí, tantos millones. Yo, billones y millones, yo saco y hago empresas afuera. Tienen empresas en Miami, etc. ¿Empresas de qué? Por ejemplo, de transporte, los iriglianos tienen transporte en Miami. Pero, ¿cómo armo? O sea, con la plata que me da el Estado, yo armo una empresa de transporte afuera. Así es. Y le doy parte al Estado. ¿De qué? ¿De la guita que me deja la empresa afuera? Claro, esa parte que se la doy al Estado... Perdón, ¿a nombre de quién pongo la empresa afuera? Puedo poner en una constitución, sí, sí, sí. Puedo hacer una sociedad, puedo hacer una sociedad en Panamá, puedo hacer una sociedad en Miami, en los Estados Unidos. Entonces, voy sacando el dinero. Y mientras tanto, destruyo el servicio, no importa. ¿Por qué? Porque esto está todo con sentido. Esto se malo manejaba Jaime, la bolsa la entregaban a Jaime, Jaime se la entregaba personalmente a Kirchner, a Muñoz, al secretario de Kirchner. Se subían a un avión, la llevaban al Calafate, y en algunos casos pasaba por una bursátil, que era cambiar esos pesos o esos dólares por euros de 500. ¿Pesadita dónde va después? A Calafate. ¿Pero qué se hace con esa plata? Y la tiene, no sé. Ahora no sé. Pero la tenía, porque el problema es que no era su avaricia. Pero a mí me lo contaron muchísimos actores, la prueba la tienen los jueces, lo que pasa es que garantizan impunidad. Era con bolsas negras. Hace dos o tres semanas en Uruguay, me contaron de, todavía hoy, bolsas negras, ¿eh? Bolsas negras con contrabando de divisas para comprar una cosa. Así que uno tiene tanta... ¿Pero qué necesitas comprar con tanta hita? O sea, ¿qué podés...? Es que la adicción al poder... Porque también le pregunto a usted, ¿cómo es usted con...? A ver, usted tiene que... Cuando se ve la campaña política adelante, ¿cómo tiene que tener un apoyo? Sí, pero nosotros no recibimos de empresa, nos han ofrecido siempre, nosotros dijimos que no. Ahora voy a sacar un libro, a fin de año llamo a la Segunda República para terminar la casa, y vamos a financiar la campaña con el libro. También recibimos plata del Estado y también se reciben boletas. En este canal, Luis Majul hizo un informe que hoy está... Lo tomó Canicoa Corral y habla justamente del juego, ¿no? Pone en el ojo de la tormenta el control de lotería a las máquinas tramonedas de Cristóbal López. ¿Usted eso también lo había visto en su momento? Claro, lo denunciamos en el 2008. Noviembre del 2008 denunciamos la asociación ilícita encabezada por Kirchner con ramas. Jaime Cirigliano, etcétera, la rama Lázaro Báez, y también la rama Cristóbal López. Cuando se habla del dinero que se roba, ¿son muchos millones? Miles. ¿Tiene lo que queda acá o dinero que se va? Alguno está afuera y otro está acá. Lo que está afuera es más seguro de que sea, por ejemplo, hay muchas cuentas en Suiza, Lázaro Báez y Kirchner que están congeladas. Hay otras cuentas que se van a poder conseguir porque están encriptadas en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Por ejemplo, Plata de Santa Cruz, así que las operaciones se conocen. Y hay otro dinero que puede estar en Catar o en otros lugares que va a ser más difícil. Ahora, cuando cambie un gobierno en serio, no más, obviamente, que forma parte de la impunidad.